El Horacio Villalobos, que es un suicida, vio una gran película este fin de semana. No, no, no la vi el fin de semana, la vi. Fíjate, vi la película y tuve anécdota. La vi el martes. Se llama ¿Qué le dijiste a Dios? Híjole. Si el ébola pudiera representarse en celuloide, ese sería el... Podría ser la comparación entre ¿Qué le dijiste a Dios? Y una enfermedad terminal muy ulera. El parangón, podría ser el parangón ese. El ébola filmado. El ébola filmado. Mira, se trata de lo siguiente. Dos chachas que quieren ir a una boda a su pueblo, trabajan para una patrona que es muy ulera, que tiene su marido que es Alejandro de la Madrid, y entonces, a la par, ella engaña a su marido, que es Alejandro de la Madrid, con Mark Thatcher, que es el esposo de su mejor amiga. Y las chachas, un día se ponen coronadas, porque la patrona no las deja ir a su pueblo, y se van y se llevan la ropa de la patrona, su ropa de marca. Y hay una escena en que dice, ¿Dónde está mi blusa Chanel? Como la patrona es muy rica, pero tiene una blusa Chanel. Mi blusa Chanel. Y hay un diálogo que esta mujer mala le está diciendo a su marido, Alejandro de la Madrid. Oye, ¿qué estás haciendo? Le dice, escribiendo un artículo sobre la pobreza para un periódico. Pero el asunto de esta historia, que así empieza, es que Teresa Suárez, que Dios la tenga en su santa gloria, No está muerta. Ah, ah, ah. Ah, sí, ok. Artísticamente, sí. Este, inserta los temas de Juan Gabriel en la película a diestra y siniestra, con un gimmick de humor, ¿no? Ajá. Así un poco haciendo, intentando hacer Everybody Say I Love You, de Woody Allen, el otro lado de la cama, la película es española, también medio fallida. El problema aquí hay, bueno, los problemas son muchísimos. Las canciones de Juan Gabriel no fueron escritas para una comedia musical, es decir, no avanzan la historia cuando son interpretadas. No. Primera cosa. Segunda cosa, las hemos escuchado con grandes intérpretes. Ajá. Bueno, aquí son intérpretes malos, arreglos malos, y no aportan nada a la historia. Entran con tanta facilidad como un falo de cinco metros en la vagina de una chinita. Brr. Hablé como doctor que soy. ¿Ok? Bueno. Y el problema es que la historia es tan inverosímil que al principio causa un poco de risa ver cómo meten las canciones de Juan Gabriel, pero al final, al final la gente se queda de ¿Qué pasó aquí? Es horrible, horrible. Pero además, los actores están mal, no cantan bien, las canciones con calzador, pero lo peor es la pretensión de la historia de hablar de los ricos, ricos, malos, y los pobres, pobres, buenos, buenos, buenos. Es, y luego al final, aparece Juan Gabriel en los créditos cantando, ¿Pero qué en ese? No, ¿Cómo hay? No, ¿Cómo hay? Orgeástico con el lenco de él bailando atrás y tiene otra cosa espantosa. De algo que sí sé yo, es de cine y teatro musical, hay cine, de muchas cosas no sé, pero de esto me la archirre contra otra, ya saben que, bueno. ¿Nunca he visto las coreografías tan mal filmadas? Bueno, las coreografías de cualquier escuela primaria, de final de cursos, son pinabauch, junto a las coreografías, no, 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 las coreografías son de unos ochos básicos, 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 filmadas, mal, 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 todas las reglas aristotélicas, no rotas, violadas, por favor, por favor, no vaya a verla. ¿Y cuál fue la anécdota? La anécdota, ahí les va, estoy viendo este aborto de la naturaleza y junto tengo a una mujer rolliza, así como entre tortuga ninja y experimento genético, ¿no? Entonces esta señorita prendía su celular y escribía y ponía, ¿no? O sea, la quinta vez le dije, oye, por favor, en este tono, por favor, te suplico que apague tu celular porque me está distrayendo, porque es una peladez, los celulares tienen luz, gracias, y el cine es oscuro, eh, bueno, y entonces lo apaga, ¿no? Digamos, lo guarda. Al ratito la volví a sacar, le dije, te dije, por favor, me dijo, ¿qué no sabes que es una función de prensa? Le dije, ¿y? ¿no? Le dije, lo sé perfectamente, la que no lo sabes, eres tú. Apaga tu celular o le llamo aquí al gerente. Pues, no lo voy a pagar, le dije, ah, no, te lo voy a quitar. Entonces, lo intento arrebatar, me dice, yo sé kung fu. Pues a mí me la pelas. Kung fu panda. Kung fu panda. Le iba a preguntar, kung fu panda. ¿Quién es tu jefe? Para hablar y decirle cómo se comporta el representante de ese medio aquí. Y los periodistas de atrás me apoyaron, y acabando la función, esta gorda salió por piernas, porque me la iba a agarrar, para decirle, ándale gorda, vamos a ver quién es tu jefe, para que le diga yo cómo se comporta un periodista de una función de prensa. Pues era Juan Gabriel incógnito. No lo viste, traía su sombrero verde. Canción. Oye, sí, es el hombre del sombrero verde, ahora sí, así que usted pensó que yo pensé que usted, panzón, era el hombre del sombrero verde. Canción, estamos en Dispara, Margot Dispara, a través de XAFM.